Música Llegamos a un momento en nuestra vida cristiana donde tenemos que cruzar Tenemos que, tanto como en la vida de los israelitas Había dos ríos muy grandes en sus vidas El primer río era un mar, mejor dicho Un cuerpo de aguas era el mar rojo Y como tres millones más o menos de personas, de israelitas Pasaron por esto, por el milagro de Dios Y después de un tiempo, largo tiempo en el desierto Más o menos 40 años Fue el tiempo que los israelitas tenían que buscar El fase número dos de su existencia Y había este río Jordán Los dos ríos tenían propósitos diferentes Pero lo que yo quiero hablar esta mañana Es la importancia de cruzar La importancia de no quedarnos a lo mismo, lo mismo, lo mismo Y yo voy a hablar acerca de esto Llegamos a un momento donde tenemos que entrar a un tiempo de transición En nuestras vidas Hay transición para personas Hay transiciones para iglesias Hay transiciones para naciones Y hay transiciones para el cuerpo de Cristo En todas las partes del mundo Y va a haber un cambio en sus vidas Llegamos a un momento donde nosotros tenemos que cruzar Sabes, el mar rojo es un símbolo de nuestra salvación De salir de Babilonia, de salir de Egipto Y caminar en los caminos del Señor O aprender los caminos del Señor Pero hay un segundo río Que se llama el río Jordán Y el río Jordán es donde nosotros cambiamos Donde nosotros recibimos frutos De nuestro cristianismo De nuestro caminar en el Señor Y quiero hablar de esto esta mañana ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren escuchar? Anímame, anímame Amén, amén, amén Bueno, 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 bueno Escúchame nomás El tiempo vendrá en la vida de cada uno de nosotros creyentes Cuando tenemos que hacer una decisión De movernos, seguir adelante y cruzar Hacia la siguiente fase en nuestras vidas El problema con hacerlo Es que muchas veces nosotros los humanos Somos criaturas de hábitos Y movernos, seguir adelante y cruzar No es lo más fácil de hacer Nos quedamos a veces Nos quedamos en un lugar Donde Dios no quiere que estamos Entonces ese es el problema Una vez más Yo voy a darles el problema Y después la solución El problema con Movernos de cruzando este río Es que muchas veces nosotros los humanos Somos criaturas de hábitos ¿Cuántos de ustedes son criaturas de hábitos a veces? Levanten las manos yo también ¿Sabes cuál es mi? La pastora siempre está quejando Y mis hijos también A mí me gusta la misma comida Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Pero no todos los días, por ejemplo Para mí el día de domingos es pollo El día lunes es arroz relleno El día martes es sopa Algún tipo de sopa Y etc, etc Y yo estoy en esta En este hábito Pero Mi familia me ha preguntado ¿Puedes cambiar papá? Estamos cansados de la misma comida Ok, voy a intentar Entonces voy a salir de este lugar Que es incómodo para mí En la comida, por ejemplo Pero como pueblo Yo creo que es tiempo que salimos Y alcanzamos niveles más altos En nuestras vidas Cuando los israelitas Cruzaron el Mar Rojo Un pueblo entero De más o menos Tres millones de personas Fue del estado de esclavitud Al estado de completa libertad Completa libertad Y es lo que pasa con nosotros Cuando salimos Cuando recibimos Cristo ¿Cuántos de ustedes Son nacidos de nuevo? Son cristianos Levanten las manos Eso es lo que sucede En nuestras vidas Cuando salimos del mundo Recibimos la libertad Y muchas veces Nosotros no sabemos Cómo manejar esta libertad Y tenemos que aprender Porque la libertad Es algo extraordinario Es algo nuevo para nosotros Pero eso es Es como sucede Vamos del estado de esclavitud Al estado de completa libertad Sin embargo Hay un otro Hay un otro cuerpo de agua Hay un otro En la palabra de Dios Un otro río Cuando Israel cruzó El río Jordán Hay un otro proceso Que ocurrió Israel fue transformado De una masa de gente errante A una nación establecida A una nación establecida Lo que Dios quiere hacer Con su pueblo Es establecernos Él quiere que usted Está establecido en la fe En sus principios En las ordenanzas En los diez mandamientos En los dos mandamientos En los dos mandamientos Más grandes que hay En la palabra En Mateo 22 Ama a Dios Y ama a la gente Ama a Dios Y ama a la gente Caminando en amor Pero Dios Pero Dios quiere establecernos Y este fue su propósito En Israel también Para la gente El río En este tiempo Estoy hablando De los israelitas Para la gente El río Parecía una meta Inalcanzable Cruzar era un obstáculo Pero para Dios Representaba Un punto decisivo Crucial para el pueblo Igual que fue En la vida De los israelitas El río Jordán Es un símbolo De transición Diga transición Diga transición Los historiadores Piensan Que había Más o menos Dos millones Y medio De gente Que cruzaba El río Jordán Pero sabes Cuál es El hecho Más interesante O estatística Que es de este Dos mil No, dos Millón y medio De gente Tomaron casi Un mes De cruzar Un río Que estaba seco Tomaron Dice Yo no sé exactamente Pero estoy Leyendo ayer Los historiadores Dicen Más o menos Tomaron 28 días Por esta masa De gente De cruzar ¿Por qué? El río estaba seco Dios hizo su parte Pero yo creo Que cruzaba Muy lento Cruzaban con sus hijos Cruzaban con sus familias Cruzaban con sus maletas Con sus iPads Con sus celulares Y todo eso Todas las cosas Queridas para ellos Y cruzaba Pero no es Lo que quiero decirles Cuando leemos Las escrituras Parece Que el cruce De cruce Del río Jordán Fue algo fácil Pero sabemos Que no era algo fácil Porque tomaron Un mes Para cruzar Yo creo que Tal vez yo puedo pensar Diez días Quince días Máximo Pero en este caso Con bebés Con ancianos Con todo Tomaron un mes Tomaron un mes Entonces Simbólicamente Este lugar Es por el cual Debemos viajar Y cruzar Para poder llegar A la tierra prometida Si queremos llegar La tierra prometida ¿Cuántos de ustedes Quieren llegar A la tierra prometida En sus vidas? ¿Qué significa Para la mayoría De nosotros La tierra prometida? Cuando pensamos En la tierra prometida La mayoría De cristianos Piensa en la área Económica Piensa en sus finanzas Piensa en esta área Pero quiero decirles Que la tierra prometida Es mucho más Es muchísimo más Hable de madurez Hable de libertad Hable de paz La paz que sobrepasa Todo el entendimiento Hable de muchas cosas Es un reto Grandísimo Porque pensamos En este último lugar Estamos caminando Tal vez Que se yo Diez años Cinco años Veinte años En el Señor Y estamos caminando Alrededor de este monte Que dice en la palabra Monte Oreb Que los israelitas Estaban caminando Por cuarenta años Diga cuarenta años Grita cuarenta años Un viaje Que valía Once o diez días Los israelitas Estaban caminando Ciegamente Por cuarenta años Entonces Y pienso yo Después de cuarenta años Este último cruce Debe ser algo fácil Pero no fue así Y no es así Para nosotros también ¿Por qué? Porque mientras que Estamos caminando En nuestro cristianismo Estamos aprendiendo La palabra de Dios Estamos aprendiendo De creer aquí Y no acá Aquí y no acá Suceden muchas cosas En nuestras vidas Muchas cosas Que no hemos esperado Tal vez pasamos Por enfermedades Pasamos Que se yo Divorcios En familias Fracasos En familias Lo que sea Entonces pasamos Por muchas cosas En la vida Pasamos por Tal vez Personas Que han fallecido En nuestra familia Entonces Ya llegamos Y pensamos Que podemos Descansar Antes de cruzar Pero esto No es la verdad Necesitamos Este último Este último Aliento En nuestra sed Porque tenemos Que cruzar A la tierra prometida La tierra prometida Está adelante La tierra prometida No es solamente Una casa más Más dinero En el banco Una mejor Posición En nuestro trabajo Una empresa más No La tierra prometida Significa mucho más ¿Cuántos pueden escuchar Cuanto más significa esto? Diga amén Vamos al libro De Josué Josué 4 23 En la nueva Introducción viviente Pues el Señor Su Dios Secó el río A la vista De ustedes Y lo mantuvo Seco Hasta que todos Cruzaron Tal como hizo Con el mar rojo Cuando lo secó Hasta que todos Terminaron de cruzar Amén Sabes Está hablando De dos lugares Pero está hablando De dos milagros También Está hablando Sobre dos lugares Donde cruzaron El pueblo Primero El mar rojo Y sabemos De esta fue la Esta fue la liberación De Israel Enter Y está hablando También del Del río Jordán Donde los israelitas Que fueron Una generación Completamente Diferente Porque la mayoría De los originales Han muerto En el desierto Pero había Dos millones Y medio Más nuevos Entonces Uno va a pensar Que tal vez La Biblia dice Que Dios Ha secado El río El mar Entonces ¿Cuál es el problema? Yo no tengo Yo no tengo Ondas O estas cosas Yo no tengo Agua Para pasar Si no Yo puedo Caminar En tierra Seca ¿Cuál Es el problema? El problema Es que en estos 40 años Y más La gente Han adoptado Muchas costumbres Que no eran Costumbres De Dios Y la gente Los israelitas Tenían un amor Por sus vidas Por el desierto Por sus costumbres Por sus pecados Por sus vicios Y han caminado En tal manera Entonces Aunque el El río Jordán Estaba Seco Muchos de ellos Tenía que Yo estoy pensando Un mes Dos millones Y medio De gente Y el río No fue muy ancho Tampoco Un mes ¿Por qué un mes? Yo creo que tal vez En 10 días 24 horas al día Tal vez en 15 días Tal vez Con una exageración En tres semanas No sé ¿Pero por qué Un mes? ¿Y sabes por qué? Porque la gente Estaba resgulosa La gente Estaba con miedo La gente Tenía sus Sus posesiones Sus ideas Sus costumbres Y mucha gente No No quería Cruzar Mucha gente Estaba pensando Bueno Yo he esperado 40 años Para esta O hemos esperado Mucho tiempo Para la tierra Prometida Pero será Una tierra Tan buena O no Porque estoy Estoy feliz Con mis pecados Con mis defectos Con todo Estoy feliz Entonces uno Tiene que hacer Un esfuerzo Para seguir Y para lograr Esta fase Número dos En sus vidas Alguien diga amén Alguien diga amén Quiero hablar Acerca de esto Un punto Que es importante El paso El paso de cruzar Al otro lado Es un lugar Que va a desafiarnos Va a desafiar Nuestra fe Y va a llevarnos Un nuevo nivel Va a llevarnos Un nuevo nivel ¿Cuántos quieren subir Un nuevo nivel En su cristianismo? ¿Cuántos de ustedes Realmente Seamos honestos Esta mañana Están aburridos En este momento Con algunas cosas En su camino Levanten las manos Yo estoy poquito aburrido Yo quiero ver Un nuevo nivel En comunidad de fe Alguien diga amén Yo quiero ver Un nuevo nivel En las células En el nombre de Jesús Yo quiero ver Un nuevo nivel Yo quiero ver Un nuevo nivel De milagros De sanidades De salvaciones ¿Cuántos de ustedes Son líderes de células? Levanten las manos ¿Cuántos quieren ver Algo nuevo? ¿Cuántos quieren ver Algo nuevo en su célula? Levanten las manos Por favor, amén Dios también Y yo más Yo quiero Yo quiero Es como Casi el último paso De nuestro viaje Y por mucha gente Yo creo que Los cristianos Bien tradicionales Ellos pensaban Que simbólicamente Cuando la gente En Cristo La iglesia Cruza El río Jordán Estamos listos Para morir Y irnos a los cielos El lugar de De nuestra galardón Pero yo no creo así Yo creo que Es una de las interpretaciones Pero yo creo que Es un lugar Cruzando el río Jordán Donde nosotros Podemos disfrutar Más que nunca Nuestro cristianismo Donde podemos entender Donde podemos entender La palabra De las escrituras Con claridad Donde podemos evitar Cualquier vicio Cualquier pecado En nuestra vida Sin problema Alguien diga amén Donde las tentaciones No son más grandes Si no nuestro Dios Si no nuestro Dios Es más grande Alguien diga amén Esta para mí Es la tierra prometida ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a dar un aplauso Al Señor Esta es la tierra prometida Como yo mencioné antes El río Jordán Representaba un lugar De transición Un lugar de transición Y nuevos comienzos Diga transición Mira a la persona A su lado Diga transición Mira a las personas Atrás Y diga transición ¿Cuántos de ustedes Le encantan Las transiciones? No muchos Ni a mí A mí me gusta Mi arroz relleno Los lunes en la mañana Por si acaso Y la pastora Digo Ya Me encanta El arroz relleno Por favor Ni aguanta El olor De arroz relleno En la casa Entonces Es mi tiempo De transición Tal vez será Dio lunes Fritadas No sé ¿Qué será? Diga transición El río Jordán Representaba Un lugar De transición Y nuevos comienzos En el Nuevo Testamento Era un lugar Donde Juan el Bautista Bautizó a Jesús Y fue el lugar Donde el ministerio De Jesús Prácticamente Comenzó Prácticamente Entonces Fue una transición Para el Señor Jesús Pero en el caso De Jesús No fueron las aguas Que partieron Sino Fueron los cielos Que se abrieron Sobre Él Mientras que Él entró ¿Me entiendes? Los cielos Partieron Y viene La voz Del Padre Que dijo Este es mi Hijo Querido ¿Me entiendes? Fue Fue un comienzo Fue una transición Fue Mira Jesús Estaba en Standby Él estaba En un lugar Más o menos Que en cualquier Momento El Padre Me va a usar Yo creo Que a veces Nosotros Estamos En standby Estamos Parados Esperando Al momento Que escuchamos La voz Del Espíritu Santo Diciendo Ahora Yo te voy A usar Ahora Estás Listo Ahora Saliste De las manos Del alfarero Yo te puedo Usar Ahora ¿Cuántos Puedes Amén? ¿Cuántos Quieren ser Usados Por Dios? ¿Cuántos Puedes Amén? Amén? Amén Gracias Señor Gracias Si en el Caso De Jesús No fueran Aguas Fueran Los cielos Que partieron Y dice La palabra Si podemos Ver en Marcos 1 10 Marcos 1 10 En la nueva Traducción Viviente Dice Cuando Jesús Salió del agua Vio que el cielo Se abría Y el Espíritu Santo Descendía Sobre El común A paloma Nosotros Necesitamos Cuando Pasamos De cualquier Fase Cualquier Nuevo Nuevo Bueno Fase En nuestras Vidas Necesitamos El poder De Dios Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Como nunca Iglesia Nosotros Necesitamos Líderes De Cébola Pastores Necesitamos El poder Del Espíritu Santo En nuestras Vidas Alguien Diga Amén Levanta Las manos Todos Diga Espíritu Santo Únjame Con aceite Nuevo Únjame Con tu Poder Únjame Con tu aceite En el nombre De Jesús Diga Te necesito Espíritu Santo Ahora Y todos Dicen Amén Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Tanto Como Jesús Necesitaba Acuérdate Que Jesús Fue el hijo De Dios Y el hijo Del hombre Entonces nosotros Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Como Él Que más Quiero decirles Acerca de esto Esta mañana Para el creyente Cuantos creyentes Tenemos aquí Esta mañana Todos los creyentes Cuantos creen En Dios Cuantos creen En Jesucristo Cuantos creen En la salvación Cuantos creen En la vida eterna Cuantos creen En milagros Cuantos creen Que en Comunidad De Fe Es un lugar Donde suceden Milagros Diga Amén 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 Yo también Amén Para el creyente El río Jordán El río Jordán Representa Nuestra transición De la muerte A la vida espiritual Yo conozco Muchos cristianos Yo fui uno de ellos Que mi vida cristiana Estaba completamente Enterada Muerte Y algo Algo sucedió En mi vida Y un día Yo le dije Señor Si ese es cristianismo No quiero más Perdóname No quiero faltar Respecto a ti Señor Pero necesito Algo más Cuantos de ustedes Han llegado Un momento Dice Señor Necesito algo más Si el es real Y nosotros Sabemos que el es real Necesitamos algo más Yo no quiero Seguir así Yo no quiero Cerrar mis ojos La última vez Sin conocer El poder de Dios Sin conocer La gloria del Señor Como Jesús dijo Si creen Verán La gloria del Señor ¿Cuántos tienen Hambre y sed Para ver la gloria del Señor? Mira Hemos pasado Por tantas cosas En este país Hemos pasado Por diferentes Presidentes Yo vivo aquí Casi 33 años Hemos pasado Por todo Hemos pasado Por Presidentes Administraciones Capitalistas Hemos pasado Por socialismo Hemos pasado Por casi comunismo Y llegamos Y llegamos a una conclusión La respuesta No está en el gobierno La respuesta No está En una filosofía La respuesta Está en Dios La respuesta Está en su palabra La respuesta Está en sus promesas Porque Él es un Dios Que no miente Como el hombre mienta Alguien diga amén Diga mi Dios No mienta Diga mi Dios No mienta Grita mi Dios No mienta Alaba al Señor Porque Él es un Dios Verdadero Y Él nunca Te va a mentir Nunca Nunca ¿Cuántos puede ser amén? También Representa el río Jordán Un lugar de descanso espiritual ¿Descanso espiritual? ¿Descanso de qué? Descanso de hábitos Vicios Adicciones Pasadas Libertad de pecado Descansos de temor Descansos de la incertidumbre Descansos de la angustia La ansiedad Descanso Tal vez usted piensa Mi único descanso Yo voy a tener Es cuando tengo Muchos billetes En mi bolsillo O plata en el banco O terrenos O la cosa aquí en Ecuador La cosa más importante Y si usted tiene terreno O algunos terrenos Eres alguien Si su familia tiene Oh Qué herencia más valiosa Pero yo puedo darles Una herencia Mucho más valiosa La salvación del Señor Alguien diga amén Porque no hay nada En esta tierra Que usted va a llevar A los cielos Nada Hemos entrado desnudos Vamos a salir De la misma manera Alguien diga amén Entonces para mí La tierra prometida Es la libertad De angustia De ansiedad Libertad De temores Libertad De equipaje Extra Como pecados O vicios No sé No sé por qué En estas Últimas dos semanas Yo he mencionado Hay personas En el mismo cuerpo De Cristo En la iglesia Que tiene adicciones A la pornografía Y viene todos los domingos Y levanta sus manos Y adora al Señor Y el día lunes O día domingo A la mañana Están lo mismo En su compu Diciendo Señor Algún día Voy a estar liberado Hoy día Es el día De tu salvación Y liberación En el nombre de Jesús Alguien diga amén No piensen el día Mañana Dios te puede Liberar hoy Entonces la tierra Prometida Es un lugar Donde podemos Ver la salvación Como algo Verdadera Como algo Que si funciona La prosperidad Si funciona Vivir sin Adicciones En mi vida Si funciona Esta es la tierra Prometida La tierra prometida Es un lugar Donde no caminamos Todos los días Con angustia Temor Es en nuestro corazón Alguien diga amén La tierra prometida No es un lugar Donde caminamos Con el temor El peor De los temores Es el temor De la muerte No Porque Cristo Han tomado victoria Sobre la muerte Alguien diga amén Cuando lloro Para las personas Que están cerca De morir O las personas Que están Con Enfermedades terminales Su temor Su temor Más grande Normalmente Es el temor De la muerte Yo he visto En mi tiempo Muchísima gente Ir a los cielos Salir de este lugar Y la mayoría De ellos Con una sonrisa Había algunos Pocos Gracias a Dios Que han salido Con Incertidumbre Una Pregunta Donde Donde me voy Hermanos Quiero decirles Alguna Una sugerencia No es bueno De esperar Este último Día De la vida Que tenemos En esta tierra De pensar De pensar De decidir Donde nos vamos Ustedes que son Gente de la luz De sal Y de luz Decídete En este día Es tiempo Es tiempo De cruzar Este río Que se llama Río Jordán Con un esfuerzo Tal vez Está seco Pero está lleno De piedras También Así Caminamos Decídete Hoy día Yo no voy A esperar Yo no voy A esperar Hasta la última Vez Que cierro Mis ojos No Yo voy A preparar Mi camino Ahora En el nombre De Jesús Sabes El camino Cristiano Es un camino De preparación Es un camino De prevención También Yo sé Quien soy Yo sé Quien sirvo Yo sé Donde me voy En el último Día que tengo En este planeta Todos debemos Tener Esta Esta confianza Alguien diga amén Alguien diga amén 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 Es un lugar La tierra prometida Cuando cruzamos Es un lugar Donde Lo que quiere Que sucede En nuestras vidas Sea bueno o malo Somos capaces De confiar Y descansar En las promesas De Dios La tierra prometida No importa Lo que pasa Es un lugar Donde tenemos fe Es un lugar Donde nuestra fe Está explotándose Es un lugar Donde nuestra fe Es tan grande Y sabemos Que la fe Nace de nuestro corazón Y no de nuestra mente Es un lugar Donde sabemos Que las promesas De Dios Son sí Y amén Y no hay otra cosa Siento No muy bien Tengo un dolor En mi estómago No tengo por si acaso Pero la gente dice Tengo un dolor En mi estómago En mi cabeza Estoy enfermo Es un lugar Que sea Lo que sea Las síntomas No tienen más poder Que las promesas De Dios En el nombre de Jesús ¿Cuántos puede ser Amén? Diga Las síntomas No tienen más poder Que el poder de Dios Amén Amén ¿Sabes? A veces cuando yo siento Enfermo ¿Sabes qué yo hago? Yo ignoro Los síntomas Por ejemplo Tengo una queca O algo así No, yo no tengo Mi cabeza está doliendo Terriblemente Pero no tengo No tengo No tengo En el nombre de Jesús Yo ignoro Y comienza a hacer otra cosa Comienza a confesar La palabra de Dios Comienza a trabajar Y de repente No tengo Se va Se va Se va Alguien diga amén Tenemos que ignorar Todas esas amenazas Del enemigo Hasta sus síntomas Alguien diga amén Aleluya Aleluya Hebreos 4 Por favor Hebreos 4 Y yo creo que Rolando Vamos a leer Diez versículos Hebreos 4 1 a 10 En la nueva traducción Viviente Todavía sigue vigente La promesa Que hizo Dios De entrar en su descanso Por lo tanto Debemos temblar de miedo Ante la idea De que algunos de ustedes No lleguen a alcanzarlo Pues esta buena noticia Del descanso Que Dios ha preparado Se nos ha anunciado Tanto a ellos Como a nosotros Pero a ellos No les sirvió de nada Porque no tuvieron la fe De los que Escucharon a Dios Pues solo los que creemos Podemos entrar En su descanso En cuanto a los demás Dijo Dios En mi enojo juré Ellos nunca Entrarán en mi lugar De descanso Si bien Este descanso Está preparado Desde que Él hizo el mundo Sabemos que están preparados Debido al pasaje De las escrituras Que menciona El séptimo día En el séptimo día Dios descansó De todo su trabajo Pero en el otro pasaje Dios dijo Nunca entrarán En mi lugar De descanso Así que el descanso De Dios Está disponible Para que la gente Entre Pero los primeros En oír Esta noticia No entraron Porque desobedecieron A Dios Entonces Dios Fijó Otro tiempo De su trabajo Tal como Dios Descansó Del suyo Después de crear El mundo Alguien diga amén Rolando guíanos Una vez más Yo creo que toda la congregación Vamos a leer solamente Versículos 9 a 10 9 a 10 De Hebreos 4 1 ¿Qué dice? 1 2 3 Así que Todavía hay un descanso Especial En espera Para el pueblo De Dios Pues todos Los que han entrado En el descanso De Dios Han descansado De su trabajo Tal como Dios Descansó Suyo Después de crear El mundo Alguien diga amén Sabes Está hablando De dos cosas Está hablando De descanso eterno Pero también está hablando De descanso Que necesitamos En nuestra alma No sé si ustedes Escucharon una vez ¿Cuántos conocen Las prédicas más o menos O los libros De Joyce Mayer? Levántela Ella habló una vez Sobre un tema Diciendo que su alma Estaba en vacaciones Y ella dijo que Con todas las situaciones Que ella tiene que enfrentar En su ministerio En su familia En todas las cosas Ella decidió De tomar una vacación Pero no una vacación Física Una vacación interior Una vacación En su alma Y hermanos Quiero decirles algo Esta mañana Muchos de ustedes Necesitan una vacación Muy larga Para sus almas Alguien diga amén ¿Cuál es una vacación Para nuestra alma? Es una vacación Donde no estamos Preocupados No estamos con angustia No estamos con ansiedad No pensamos Como vamos a pagar Las cosas que tenemos Que pagar Porque mi alma Está en descanso Y Dios Es mi proveedor Alguien diga amén Diga Dios es mi proveedor Mano derecho Sobre el corazón Diga sea lo que sea Dios es mi proveedor Dios es mi sanador Dios es mi salvador Dios es mi paz Dios es mi shalom En el nombre de Jesús Vamos a dar un aplauso Al Señor En la casa del Señor Él es todo Y ese descanso Es un descanso Que encontramos Cuando cruzamos El río Jordán Es un descanso Cuando somos maduros En la fe Cuando hemos tratado Todo Hemos experimentado Todo Y nada funciona Y por fin Descansamos En nuestra fe Descansamos En nuestra esperanza Descansamos En las enseñanzas Que hemos escuchado Hace 40 años atrás Descansamos Que toda la palabra De Dios es sí Amén Alguien diga amén Es un lugar de Descanso Respira fuerte Y bote el aire Una vez más Respira Última vez Respira Están en descanso Diga estoy en descanso No importa Lo peor Que pueden pasar En esta vida Es algo Un rato Voy a morir Pero tengo Una buena noticia Jesucristo Han tomado La victoria Sobre la muerte También Y sé Donde voy Hermanos Una cosa Que quiero Compartir Muy rápido Con ustedes Sería casi Imposible Contar Las horas Días Que yo pasé Trabajando Preocupándome Calculando Cómo Cómo voy a Resolver Situaciones Que estaba Experimentando En mi vida No había Descanso Durante Estos tiempos De prueba Solamente Preocupación Y ansiedad Preocupación Y ansiedad Preocupación Y ansiedad Pastor Rodri Pastor Jackie Han pasado Por eso Ustedes También Y pienso Ahorita Estoy tan Enojado Con El diablo ¿Sabes Por qué? Porque He gastado Un buen Parte De mi Vida Preocupado Angustiado Con Ansiedad Y por la Por la Nada Porque En cada Situación Que yo Pasé Mi Dios Siempre Tiene la Solución ¿Cuántos Pueden Hacer Amén? ¿Cuántos Pueden Hacer Amén? Él Siempre Tiene La Solución La Solución Por sus Finanzas La Solución Por su Matrimonio La Solución Por su Familia Por su Trabajo Yo me Recuerdo Una vez Hace 20 Años Estoy Sentado En En Un Seminario En Tulsa Oklahoma Y la Pastora Sharon Está Predicando Y Ella Dijo Algo Que Fue Una Rima Yo No Podía Pararme En El Fin De Esta Reunión Ella Dijo Escucha Mi Iglesia 95% De Todas Las Cosas Que Tememos Que Tenemos Temor Nunca Va A Suceder Nunca Va A Suceder Nunca Va Y Sabes Una Cosa Fue Una Palabra Rima Para Mi Vida Cuando Tuvimos Un Denuncio De Este Lugar Abrimos Nuestro Día De Estrenar La Iglesia Abrimos Domingo En La Mañana Y Fue Un Caos Este Lugar Estaba Lleno Tuvimos Basura Desde Aquí Por Los Ambulantes Hasta Lo Occidental Y Después Tenemos Un Denuncio El Día Lunes Recibimos Un Denuncio Del Sector Entonces Este Fue Un Día De Angustia Un Día De Temores Un Día De Yo No Sé Qué Decirles De Ansiedad La Mayor De Ustedes Saben La Historia Estuvimos Fuera De Estigular Más Que Seis Meses Casi Ocho Meses Rolando Era Ocho Meses Dios Nos Han Dado Un Lugar Como La Tierra Prometida Y No Podíamos Pisar Este Lugar Por La Ley Por Un Orden Y Oramos Y Oramos Y Oramos Y Oramos Y Oramos Y Señor Nos Dio Una Palabra Y La Está Encima Y No Por Abajo Entonces ¿Cuál Fue El Guía Del Señor? Porque La Gente Que Estaba Denunciando No Era Cristiano Entonces Escuchamos La Voz Del Señor Ok Toma Una Acción Legal Como Ellos Están Denunciando Nosotros Vamos A Denunciar A Ellos Y Sabes Que Pasó Después De Un Mes Nosotros Ganamos Ganamos El Juicio Y Por Eso Ustedes Están Aquí Vamos Aplausos Al Señor Arriba En Todos Los Lados Toda La Gloria Es Para El Señor Toda La Gloria Es Para El Señor ¿Cuál Es Mi Punto? No Debemos Gastar Nuestras Vidas En Temores Y Angustia Yo Observe Como Otros Cristianos Simplemente Cambia Caminaban En Su Vida Con Una Paz Completa Una Calma En Su Espíritu Y Me De Cuenta De Algo Algo Dios Estos Hermanos Estos Predicadores Están Caminando En Paz Sea Lo Que Sea El Joel Austin Tenía Un Problema Casi Igual En Texas En Su Coliseo Tan Grande Porque 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 Gente Pueden Caminar Y Paz Y Yo No Cuando Llegó A mi Mente Algo Interesante Que Yo Me Recuerdo La Historia De Jesús Cuando Él Estaba En El Barco En La Popa Abajo Y Arriba Había Un Tempestad Y Los Disípulos Apóstoles Estaban Llorando Gritando Pero Jesús Estaba Dormido Abajo En La Popa Y Cuando Él Subió Ellos Estaban Casi Indignados Diciendo Señor No Te Importa Que Vamos A Morir Y En Pocas Palabras Él Levantó La Mano Y Calmó Las Ondas Los Vientos Y Todo Hermanos Quiero Decirte Algo En Medio De Tu Situación En Medio De Lo Que Está Pasando El Espíritu Santo Está Diciendo Cálmate Porque La Mano De Dios Está Sobre Ti La Mano De Dios Está Sobre Su Matrimonio La Mano De Dios Está Sobre Su Salud La Mano De Dios Está Sobre Sus Finanzas Entonces Acompañamos A Jesús Y Vamos A dormir En La Popa ¿Cuántos Pueden Dicen Amén? Vamos A Descansar La Tierra Prometida Es Un Lugar De Descanso Pasamos En Los Últimos Meses Una Situación En Nuestra Casa Con Mis Hijos La Pastora Y Decidimos Vamos A Caminar En Paz Y Vamos A Cruzar El Otro Lado Del Río Jordán Y Vamos A Llegar Al Otro Lado ¿Cuántos Pueden Dicen Amén? Lupe Estás En El Otro Lado Amén No Cierto Estás En El Otro Lado Muchos De Ustedes Está Cruzando Está Casi En El Otro Lado Y Esa 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 mismo momento yo tenía un poquito de culpabilidad pensando, tengo que preocuparme tengo que estar preocupado por esta persona, ¿por qué? ¿por qué? no sé por qué pero es un hábito de toda la vida las madres tienen este problema ¿cuántas madres puede ser amén? ¿cuántas madres puede ser amén? si mi hijo está enfermo y si no estoy preocupado, ¿qué clase de madre soy? no es así no es así en la tierra prometida encontramos un lugar de descanso un lugar de que sea lo que sea nuestra alma está en vacaciones, porque sabemos que el Señor Jesús está manejando el barco, alguien diga amén alguien diga amén, vamos a dar un aplauso más al Señor estamos por terminar estamos por terminar y lo que tenemos que entender como un pueblo un pueblo de creyentes es que la tierra prometida no es solamente un lugar de prosperidad física que muchos de nosotros pensamos en eso sino también es un lugar de paz es un lugar de logros es un lugar de contentamiento sin importar cualquiera sea nuestra situación es un lugar donde podemos descansar y descansar y descansar alguien diga amén quiero terminar la predica con Deuteronomio 1.21 es una palabra que está tan fresco en mi corazón por muchos años nueva traducción viviente mira comunidad de fe mira el Señor ha puesto esta tierra delante de ustedes vaya y tomen posesión de ella como les dijo el Señor en su promesa y el Dios de sus antepasados el Dios de sus antepasados no tengan miedo ni se desanimen he gastado una gran parte de mi vida caminando miedo yo he decidido no más no más yo no voy a morir temprano porque el miedo está consumiendo mi cuerpo yo no voy a hacerlo yo he decidido si la palabra dice que yo soy la cabeza yo voy a caminar como la cabeza no la cola yo tengo dominio sobre cualquier tempestad yo tengo dominio sobre las teneblas yo tengo dominio sobre el reino del diablo si es cierto dicen las escrituras que es el Dios de este mundo pero Jesús dijo ten ánimo yo he vencido este mundo y si Dios si Cristo ha vencido este mundo eso significa que él ha vencido sobre el Satanás también vamos a dar un aplauso de victoria somos victoriosos victoriosos aleluya Señor terminamos con esto cuando cruzamos el río Jordán estamos también subiendo a un lugar o una oposición de madurez espiritual en nuestra vida cristiana tenemos que madurarnos porque llegará el momento cuando cuando viene Señor Jesús cuando viene Cristo y si estás haciendo las mismas tonterías que has hecho hace 20 años ¿en qué va a estar? hermano hermana si el día mañana viene Cristo y tú estás metido en esas basuras en el internet todavía no hay una etapa de gracia para cada uno de nosotros pero hay un tiempo donde tenemos que salir y caminar y caminar encima de este río que está seco si hay piedras si hay piedras de tropiezo si hay tentaciones de volver pero la tierra prometida está por delante y tenemos que seguir caminando 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 ¿cuántos puede ser amén? ¿cuántos puede ser amén? esa es la palabra que Dios me han dado para ustedes esta mañana les reciba es importante gracias Gracias por ver el video.